Son las Ardichan Venturas Las ardillas están dando piedras de bosque No es el bosque de las ardillas Acá no hay viodas Solamente hay árboles Como pueden observar Encontramos un espécimen Marsupial Salvaje Este marsupial Se caracteriza por comer chanchos ¡Ay! No hay nadie No hay nadie Ya llegamos al fin de esta larga aventura Ya llegamos al fin de esta larga aventura Ya llegamos al final Y no es como se Embarada Ya llegamos al final Buscamos el color